Estaba tranquilamente navegando por YouTube y me salió un vídeo de Tío Derpy hablando sobre los patrocinios de la marca de Yugi. La verdad es un tema que se me hace muy interesante, ya que al final yo como jugador que está patrocinado por varias marcas, quería dar mi punto de vista. En este vídeo Derpy trata distintos temas acerca del momento de Yugi que está pasando. Habla también de los patrocinadores de cara a las marcas que quieren invertir ya sea dinero en la marca de Yu-Gi-Oh! como en general o simplemente tema de la rentabilidad de sponsorizar otros jugadores para el tema de premios. Y ahí es donde yo quiero dar mi enfoque. He de decir que yo me llevo bien con Tío Derpy. Es más, le he avisado de antes que le iba a comentar, reaccionar acerca de su último vídeo. Que no debería de haber ningún problema porque al final esto es al que le apetezca puede opinar de lo que le dé la gana. Que es como debería ser. Pero bueno, para que no haya dudas. Lo primero, ¿Yugi está en un mal momento, chavales? Ya he hecho yo un vídeo. Derpy también hizo un vídeo. La respuesta es no. La respuesta es no. Si hablamos a nivel de audiencia, ya hemos estado viendo que en el caso de México han roto audiencia. En el caso de Londres también se ha roto audiencia. Si vamos también a situaciones como puede ser en España mismo o Perú, se siguen subiendo las cifras en lo que son los torneos. Así que si nos limitamos a lo que es el juego competitivo, va subiendo. Que Yugi no es solo el juego competitivo, que es una pequeña parte, solo recalco. Si nos vamos a hacer que la cobertura de eventos, las cifras de los streamings sí que las veo un poquito más pausadas. No digo que estén mal, sobre todo según algunos enfoques. Pero ahí creo que es más acerca de la publicidad de los eventos. Más allá de lo que es un simple tweet acerca de si va a hacer este evento y va a tener una cobertura. Yo creo que se debería hacer más acerca de un trailer, una previa, avisando con información. Y hablar sobre todo de cara a ya sea de Konami o de los propios creadores de hablar previamente del contenido. Si vamos hablando de ventas, los torneos de Yugi van a tener en este caso una serie de premios. Los premios van a ser ya sea trofeos, que va a tener el ganador. Va a tener cartas de premio, que pueden ser las conmemorativas. Por ejemplo, yo tengo una que es el Dragon Link. O simplemente una carta gigante, que mucha gente veis que tiene en su habitación. También va a haber tapetes conmemorativos, los cuales al final todos estos tienen un valor. Ya que son exclusivos solo para la gente de esos torneos. Y de un año a otro. Y es cada vez más complicado conseguirlos. Si nos referimos también a las ventas de Yugi. Las ventas van bien. Las ventas van bien. No están destinadas al público competitivo. Si nos vamos a productos, en este caso del 25 aniversario, rompieron ventas. Aunque nadie se lo crea. La Riot y Collection fue una locura. También si vamos al último sobre donde salió la SP. Acabaron stock en todos los sitios. Por eso ahora es tan complicado conseguir. Y si nos limitamos a todo esto que he dicho. Yugi en muchos aspectos va muy bien. Eso es innegable. Ahora va a venir un poquito el tema de los torneos. Si me voy a los torneos, vamos a ver un momento algo que nos comenta Derpy de lo que puede valer ya sea las cartas que se van consiguiendo. Generalmente cuando un comprador consigue una carta es para intentar venderla y sacarle una rentabilidad. Esta es una carta de Price Card que podemos ver que desde salida llegó a estar alguna copia vendiéndose por los 3.500 euros. Y que posteriormente ha bajado a los 1.900, 950, 800, 600, 650, 550. Lo que os quería enseñar es que lógicamente cuando empieza la curva y el interés por la carta suele ser cuando la gente no la tiene y por lo tanto le interesa. Lo que estamos viendo es que la última compra en este caso es del 6 del 2023. Ha pasado casi un año y la gente no se ha vuelto a interesar por esta pieza de coleccionista que además es una carta icónica de la serie. Con lo que sí, aquí te doy la razón. Hay un límite acerca de la gente que se interesa por este contenido. Una cosa que nos dice Derpy es que él antiguamente podía vender las cartas y no tenía ningún problema a la hora de salir siempre algún comprador para ya sea material de coleccionismo y suele haber algún tipo de problema. Yo esto lo veo referente al tiempo que tienen las cartas. Ya nos hemos dado cuenta acerca de lo que son las cartas de Yugi, en especial si voy a buscarme ahora lo que es alguna carta importante de la serie, como puede ser la baronesa o del competitivo. Si nos vamos a la baronesa, es una carta que llega a valer 100 pavos, literalmente, que hoy en día la puedes conseguir en un idioma inglés, rareza americana, rareza europea o incluso alemán, por un euro y medio. Si nos vamos a la rareza más cara de la baronesa, que es realmente una rareza donde la gente se ha puesto a gastar dinero de verdad, que ya sería una quarter, por ejemplo esta de aquí, una collector, vale unos 30 pavos. A lo que voy es que esta carta valía muchísimo más de 100 euros con esta rareza. ¿Y cómo es posible que de un día para otro una carta de Yugi valga literalmente una tercera parte? En una rareza superior, ¿vale? En una rareza superior como puede ser una quarter century. Simplemente porque las reimpresiones están destinadas a abaratar el mercado. Las reimpresiones son algo bueno. Yo no lo voy a negar, son necesarias, pero cuando chafas según qué tipo de productos y sobre todo cartas icónicas, que lo ideal, entiendo yo que cuando tú sacas una carta en collector, una carta en ultimate, es que sea muy exclusivo conseguir esa carta. Por eso la gente confía en ese producto y tiene el interés por hacerse con las cartas. ¿Pero qué es lo que pasa si cada año o cada pocos meses las cartas, no te digo las staples, porque las staples es normal que se vayan, como se dice, abaratando? ¿Pues le saques un reprint? Pues sinceramente que la gente no va a confiar en lo que es el mercado antiguo, en el mercado nuevo de Yugi. Sobre todo porque hay gente que se ha gastado 1000€ en una polusa, lo que son quarter century. He visto gente que se ha gastado 1000€ en lo que es una IP masquerena. ¿Para qué? Para que veas que el camino que lleva la marca a día de hoy es reimprimir con las mismas rarezas todas esas cartas de coleccionismo. Pues ahí es entendible que no te vayan a comprar los productos. Si vamos acerca de coleccionismo, las únicas cartas que para mí son coleccionismo, que ya lo he hablado con Dave en el último podcast, son las cartas antiguas de la serie. Sí que es cierto que puede haber alguna que es la carta número 10.000, que sí que la comentamos, que tenía su valor importante. Pero incluso las piezas de lo que es Exodia en Starlight tampoco tienen un interés dentro del coleccionismo. Y mira que es una rareza superior, porque llega un punto que tú ya sabes que todas estas cartas las vas a volver a tener reprint tarde o temprano con rarezas que ya estamos viendo que son rarezas altas. Y sobre todo las cartas que son difícilmente de conseguir son las que van a tener ese valor. Hoy en día una varonesa la puede tener todo el mundo, una SP la va a poder tener todo el mundo tarde o temprano, siempre pasa. Y realmente eso le pasa a las cartas viejas. Si hablamos acerca de los tapetes, de los tapetes que lo tengo por aquí, tengo esta gráfica. Esto es un tapete del 200 aniversario, que por cierto este tapete yo lo conseguí, lo vendí más o menos a un poco más de casi el doble de lo que está ahora mismo de mínimo. Y este tapete por sí es una carta muy icónica de la serie, que es el dragón emperador. Si nos fijamos en las gráficas, lo hemos tenido a 200, 300, también alguna a 60, bueno esto debe ser que directamente era otro diseño de tapete, 300 y ahora alguna a 150. La última venta de este tapete ha sido justo el día de mi cumpleaños, el 15 de enero de este año. Pero la anterior, estamos hablando que habían pasado 3 años sin que una persona se hubiera interesado directamente por comprar el producto. Y ahí estamos viendo que lo mismo, hay un límite y sobre todo que los tapetes, yo tengo la sensación que no le interesa tanto a la gente porque al final los tapetes se suelen utilizar para el tema de jugar y con que cada jugador tenga los suyos. Lo normal no es que la gente coleccione tapetes, salvo que seas un coleccionista de los que se pillan hasta cualquier carta de la colección. Pero si es para ámbitos de mercado y sacar rentabilidad, no creo que sea el camino. Si vamos a tema de trofeos, los trofeos sí que se venden, os lo admito, los trofeos se venden y te ofrecen cantidades bastante altas ya que es algo que es muy complicado de conseguir. No es como los tapetes que utiliza todo el mundo, no es como las price cards que se reparten varias entre bastantes jugadores y al final pasa lo que pasa. Y es una pieza de coleccionismo que la gente está interesada. Ahora mi pregunta, ¿por qué la gente no está queriendo patrocinar lo que son jugadores dentro del Yugi? Tú cuando tienes que patrocinar a la gente dentro del Yugi, le tienes que pagar el viaje, le tienes que pagar las cartas o le tienes que dar un sueldo equivalente. Yo conozco muchos sponsors que si hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos o alguna que otra zona de Europa, sí que hacen este tipo de cosas. Sí que lo hacen, ¿vale? Pero ahí hablamos de que suelen ser personas que realmente te saquen una gran marca, no solo por el desempeño que van a hacer, independientemente de lo que hagan. Independientemente de lo que hagan, por ejemplo, Joshua está patrocinado. Bottom también es una persona que está patrocinada. Y independientemente del desempeño que hagan, ya son marcas que por sí solas generan. Y entonces entiendo que se le pueda dar un patrocino tan grande. Él habla de una polémica, bueno, polémica de un tema, que era que Patrick Hovang, que es un jugador de Estados Unidos, un amigo suyo, el Chris LeBlanc, que ha ganado varios ICS, dijo Oye, mi colega está buscando un patrocinador que realmente le vaya a respaldar en lo que son los eventos. Si alguien le quiere hablar para saldar algo, pues perfecto. Conociendo a este tipo de gente, te hablará de un patrocinio que le pague los viajes. Pero mi pregunta es, ¿hace el jugador algo más para intentar de ser reconocido? Patrick Hovang es un histórico del Yugi, que en su día hizo las cosas bien, a tope algún que otro evento, viaja absolutamente a todo. Ya sabemos cómo es la gente, en este caso Estados Unidos, están mal de la cabeza en esos aspectos. Pero no siento que la mayoría de jugadores del ámbito de Yugi haga lo suficiente por merecer tener un patrocinio. Y no lo digo porque lo hagan muy bien en los torneos, porque si los torneos de Yugi, pues en el único argumento, para poder decir, mira, te lo pago, vale, el que gana se lleva un millón de euros, vale, mira, tú ganas el torneo, nos repartimos el dinero, pues esa no es la situación. Si os estáis dando cuenta, la evolución que está teniendo el juego es algo que ha pasado muchas veces en otros esports, como por ejemplo podría ser el LoL o otros juegos de cartas. Tú como jugador de Yugi tienes que hacer una marca personal. Es así, en habla inglesa empezó relativamente hace dos años, tres años, y hoy en día mucha gente de habla inglesa vive de la creación de contenido relacionada con los eventos. Porque de los eventos no es ningún misterio, lo dice la gente más buena de esta competencia, no se puede vivir. Y ahora es mi pregunta, cuando tú topeas en un evento, ¿cuánta rentabilidad sacas? Pues depende el top que hayas hecho, va generalmente en incremento, pero tú cuando ya entiendes que para patrocinar a un jugador completo, imaginemos que le vas a pagar un viaje, las cartas, el sueldo, y va a llevarse un top 64, le van a dar un tapete, que ya estamos viendo que no se venden fácil, y lógicamente no le vas a tener que sacar tanta rentabilidad. Yo el tapete que gané en Londres valía unos 200-300 euros, si lo consiguiera vender, porque aún no lo he vendido, vale, es así, lo tengo ahí listado, y sé que se va a ir devaluando. Entonces entiendo que las marcas no quieran apostar por los jugadores, si únicamente el jugador te está ofreciendo un buen desempeño en torneos, porque los torneos no están siendo rentables para las marcas, a diferencia de lo que puede ser un juego, como puede ser One Piece, que acaba de salir, por lo tanto, tiene que poner una competencia de premios muy alta para combatir con las otras marcas, que es lo que están haciendo. Yugi, como ya sabe que le va bien, pues tampoco entiendo que modifiquen... Bueno, a ver, por mí que lo modifiquen, ya lo digo, pero si les va bien, tienen buena audiencia sin modificar los premios, ¿para qué se van a molestar, no? Yo pensando como marca, digo, pues mira, yo doy unos tapetes, doy unas depoques, doy un trofeo, le pago el vieja al que gane, y voy subiendo cifras. Si bajasen las cifras una barbaridad, ¿cambiarían los premios de los torneos de Yu-Gi-Oh? Bueno, estaría por ver. También hay una cosa que siento que el circuito privado de Yu-Gi no está tan en auge. Si nos vamos en este caso a Estados Unidos, sí que tienen sus torneos correspondientes, semanales, incluso tienen varios, los cuales sí que permiten que saques rentabilidad de los torneos y puedas jugar las barajas más de lo debido. Yo creo que en lo que se refiere LATAM, Europa y también bastantes partes de Estados Unidos, los torneos no oficiales intentan replicar el modelo de Konami, y el modelo de Konami ya se está viendo que no está siendo rentable. Entonces, si no sale un circuito de torneos, los cuales den una rentabilidad, una fiabilidad, tanto a la gente que monta los torneos, ¿vale? Porque el que monta los torneos tiene que tener un margen de beneficio, porque al final ya algo tiene que vivir esa persona, y encima le dé un interés al jugador de perder el tiempo en la inversión y a marcas hablar de él, pues sería la solución que debería tener el Yu-Gi, que es a mi consideración, en el ámbito competitivo. Ya hemos visto, por ejemplo, el mes que viene, hay un torneo en España, hay premios que la verdad sí que son premios buenos, hablamos del tema de 500€ en bonos de tienda, porque están siguiendo las políticas de Konami para poder invertir, te pagan el viaje, te dan tapetes, te dan un montón de premios, que se ve que van a sacar rentabilidad. El tema es, si esto realmente fuese muy apoyado por la comunidad y saliesen más marcas a hacerlo, pues sí que podríamos hablar de que la gente podría plantearse otros aspectos. Lo dicho, si hablamos de lo que son los jugadores, les hace falta ser marcas personales. No se están haciendo redes sociales, sobre todo a lo que es gente de América, gente de Europa, a nivel de jugador. Están empezando a hacerse ahora, vamos tarde, y es la principal razón por la que siento que Yu-Gi está estancado en el tema de patrocinios, porque más allá de unos eventos que se están viendo que no son rentables, no se habla del juego, no se crea movimiento, y es lo que se debería de hacer. Porque una vez que se ve que hay otros circuitos, otros intereses dentro de lo que es la marca del juego, ahí sí que la gente se va a empezar a llamar la atención. Cuando veamos que vamos a estar cuatro personas hablando acerca de Yu-Gi y realmente veamos un apoyo de la audiencia o que esté reflejado con otras intenciones, pues será el camino, ¿vale? No hay mucho más misterio. Esto es un poquito la opinión que quería dar acerca de los patrocinios. La verdad, en resumen, los torneos de Yu-Gi están en buen momento, los premios ya sabemos que no son rentables, los jugadores sí quieren plantear el tema de patrocinios, considero que deberían de mirar mucho más allá de lo que es la marca personal, que conste que yo este canal me lo hice más por tema de también un pelín esa intención, y sobre todo el querer crear una buena comunidad de Yu-Gi, ¿vale? No hay mucho más misterio. Espero que os haya gustado esta opinión contestando y hablando del tema que tocó Tío Derpy. Os dejo en la descripción su vídeo para que le echéis una vuelta. La verdad, se me hace muy interesante, sobre todo cuando la gente comparte su opinión. Y considero que nos deberíamos contestar más mutuamente para generar al menos un poquito de debate, porque siento que la comunidad de habla hispana está muy separada en muchos aspectos y realmente nos llevamos bien, pero no intercambiamos información, no hay movimiento. Y siento que si todos los creadores de contenido pusiéramos el granito de arena en hacer que ese movimiento fuese más grande, pues sería todo mucho mejor. ¡Nos vemos!